Amigos del canal Wichy Studios, hoy es un día importante, YouTube me acaba de hacer el primer tao, así que voy a buscar el Chen Chen papá, así que gracias a los 5 mil, casi 5 mil suscriptores del canal, que den una platita para ir comprando más equipo y para todo el equipo de producción de Wichy Studios, mis hijas, mi esposa, así que llegó el Chen Chen, por fin. ¡Vamos rumbo a buscar el billetito! ¡Vamos rumbo a buscar el dinero en Western Union! ¡Vamos rumbo a buscar el dinero en Western Union! ¡Vamos rumbo a buscar el dinero en Western Union! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Vengo a retirar un dinero! No tengo el código porque es un pago que me hace de YouTube, es la primera vez que lo recibo. ¿Tienes que enviarte un código porque eso no te puede hablar en otro país? ¡Por eso diré que no lo tengo! ¡Mierda! ¡Buenas! 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 Bien amigos del canal, acabo regresar de cobrar mi primer salario de YouTube como YouTuber. Así que usted se preguntara como lo logré, le voy a mostrar! Anoche estuve dándole el tema del ID ID, la cuenta ID para que nos pudieran pagar vía Western Union y completé los datos importantes con el número de cédula y el número de residencia aportando un recibo de telefonía, una empresa telefónica aquí en Panamá así que coloqué esos datos, los mandé adjunto a la cuenta de Google Access y ¡Vualá! Hoy nos enviaron este correo de Google Payment en donde indica te hemos enviado el pago correspondiente a tus ingresos de Google Access así que antes de recibir el correo fui corriendo a Western Union papá Bueno, hice mi canal realmente era un hobby es un hobby porque estamos grabando puro paseo de familia, algunas predicas y todo lo demás, pero cuando me di cuenta que YouTube me decía que podía ganar ingresos, coloqué llegaría a más de 4.000 suscriptores así que hemos hecho nuestro canal que se llama Wichi Studios aquí lo vemos tenemos un montón de videos de cocina de 15 años de paseo de predicas hasta de consejos para el tema de lo que estamos viviendo hoy con el tema de la mascarilla amigos de Wichi Studios así fue como tuve mi primer dinerito de YouTube la cantidad es reservada porque es para la familia así que este es el canal de mi que se va a aparecer que se va a aparecer que se va a aparecer que se va a aparecer